Bamama es un centro artístico destinado a artistas en crecimiento que necesitan un lugar para crear sus obras. Se sitúa en el centro de Terrassa, en el Carré Saint-Francesc. Es un edificio deteriorado y sin uso, con poca luz en planta baja. Y en planta superior encontramos más entradas de luz a través de techo de cerchas. En la rehabilitación del edificio ocuparé todo el espacio, donde incluiré talleres y una zona de exposición, para que los artistas tengan un lugar donde darse a conocer. Aquí vemos que la planta baja está abierta al público y podrá acceder a la zona de exposición. El núcleo central, que conecta las dos plantas. Y por otra parte, los talleres, que es una área privada. Música 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 Gracias por ver el video.